El primer día de clases, es el 20 de agosto, vamos a entregar los estímulos de educación. Los estímulos de educación, desde que cuando hicimos el recorrido como electo y posteriormente en los diferentes lugares de Estado y la Dirección de Educación, también, y compañeros civiles, la Regidora, la Comisión de Educación, nuestra compañera amiga, la maestra Imena Garrido, así como también compañeros civiles, quienes, sin ser de la Comisión, también se le han acercado maestros, padres de familia y bueno, hemos desarrollado cómo vamos a hacer la elección de todos los alumnos que van a ser beneficiados con los estímulos de educación. Entonces, en ese sentido, y recopilando observaciones, quejas también, de muchas de las veces conflictos internos en las escuelas y en la comunidad, producto de cómo se está dando el estímulo a los niños, bueno, pues no queremos que suceda este tipo de situaciones. Queremos que todos estemos en santa paz y que sea la entrega del estímulo realmente un motivador para que los niños se puedan superar año con año, semestre tras semestre, día con día. Y con esto lograr, en la transformación de este gran municipio capital mundial de la Naranja, Álamos de Papache, Veracruz, que nuestros niños realmente se superen, que aprenden los conocimientos, que arduamente los maestros, en el reconocimiento total de cada uno de ellos, están implementando día con día, y que son los segundos padres en instituciones educativas. Entonces, esto es algo que hemos trabajado muy fuertemente, y precisamente por ello lanzamos una convocatoria de tal forma que en sus bases especifica claramente los requisitos que se tienen que llenar para poder que los niños y las niñas tengan ese destino. Con esto vamos a lograr que haya una armonía entre los supervisores, los directores de las escuelas, los maestros que imparten en los demás, los diferentes lados educativos de la institución, así como también la sociedad de padres de familia, e incluso los propios padres de familia que no forman parte de la asociación, que son padres de los alumnos que van a las escuelas, bueno, también podrán integrarse junto con este Ayuntamiento Constitucional. Y precisamente, tomando en cuenta esa misión, creo que con ello vamos a lograr. Y quiero explicarles de una manera más profunda de esta convocatoria, y quiero darle el uso de la voz a la directora de Educación, a la maestra Rebeca Rodríguez, para que vaya explicando los puntos de las bases que tiene esta convocatoria.